Recuerdo que en la nieve el viento se han rodeado Fomento el amor que se pierde con los años Porque solo la tristeta navega por tu calle Y aunque jode pasear su vida amable Lo que hay en casa con dinero no se vale Y no vale la pena llorar doy gracias por respirar Porque si me encuentro los pies a mi recuerdo Y en la oscuridad el poco de volar Y ver una pola, la nace se llame a besar Cuando cante el río para el relo despertar Y a la pieza siempre me hace a cualquier insecto Y mi cabello sin tibitar me llamaría el animal Y mi pequeño señor, no me ha quedado ese color Y no pasan las horas de día ni el mes de año Y se quemó el número de villas del calendario Amigo, conmigo, vente, ángulo de mi gente Amigo, conmigo, vente Amigo, vente, ángulo de mi gente Amigo, vente, ángulo de mi gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!